Las dos piezas las produje en México durante mi estancia allí durante cuatro meses y la obra se llama Paisajes de Puerto Vallarta. Entonces son unos cuadros que produjo a raíz de unos bocetos, de unos dibujos que iba tomando en unas vacaciones en el momento que estuve produciendo allí en la costa oeste, en Puerto Vallarta, en la costa oeste de México y bueno realmente utilicé esos garabatos, esos bocetos, esos apuntes para componer de una manera codificada que es realmente lo que representa un poco mi trabajo. Esa abstracción, figuración, el sentido que hay un poco detrás del cuadro para realizar, en este caso, estas piezas. Tiene importancia que un docente te enseñe o te enseñe por lo menos los caminos, no que te instruya en cómo hacer una cosa o cómo no se hace, sino que te ayude a buscar tu propio lenguaje. Yo creo que actualmente lo que más anhelo realmente es poder realizar a través de la facultad teniendo las ideas más claras, pero creo que eso en la época de facultad no puedes tenerlas hasta que no tienes una experiencia y una trayectoria posterior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!